Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Meteorred? En México ha comenzado a circular en redes sociales una noticia respecto a un fenómeno denominado la cristalización de la atmósfera. Es muy importante que sepas que esto es totalmente falso. Ese fenómeno ni siquiera existe. Entonces, antes de reenviar una noticia de esta clase, es muy importante que verifiques la información y que no caigas en este tipo de trampas. Por ello, siempre consulta la fuente oficial de tu país o de tu localidad respecto a la meteorología. Y por supuesto, sigue puntualmente todos los avisos y pronósticos meteorológicos que emitimos todo el equipo de Meteorred. Eso es todo por hoy. Esperamos que estés muy bien.